Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas, con el alma en penazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quedes y gozar Y a la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecian Para hacerte llorar Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide Y el destino implacable quiera ver su final Y estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepan que no se me rencores Y a través de mi madre me enseñé a perdonar Y una vez que conozcas mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.